¡Mira quien llego! Si, yo, Eli LabDoc a mi cuarto episodio de mi serie hablando porquerias Ah no bro, esperate un momento esperate un momento ¿Qué paso? ¿Qué te pasa loco? Aquí no pasa nada no ha pasado nada Lo que pasa es que el episodio anterior era el quinto y ahora es el segundo después del quinto es el cuarto ¿Pero qué es esto? ¡Dime! ¡Dime! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ups! Es que fue que yo yo este... ¡Ajá! No tiene respuesta, ¿verdad que no? ¡Eh! ¡No! ¡Mira! ¡Sos de gran! ¡Oh! ¡Mr. ¡B gooé! Najajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajab laborدي hand femme paz imagina de una redicia y no se la de un oto en hacer un nuevo video bueno, hace casi un mes imagínense si no me he tardado mucho que Angel se quedó dormido bueno, de todas formas le pido disculpas y sin más preámbulos vamos al tema de hoy que es el vocabulario puertorrique como ustedes saben y si no lo saben pues ahora saben el vocabulario puertorriqueño son una serie de palabras que se usan específicamente en Puerto Rico y si no saben cual palabra son no se preocupen porque les voy a decir el punto palabra número un la palabra es quemperifollado quemperifollado es una palabra que describe a una persona que viste elegante o viste muy bien imagínense si esta palabra no es netamente puertorriqueña que si se lo dices a un español quizá tal vez lo mejor ojalá la idea equivocada mira Pablo esa tipa que va por ahí está bien emperifollado que dijiste tío que esa tipa que va por ahí está bien emperifollado mano joder tío eso hay que reportarlo a la policía vale ¿por qué? porque la han follado no follado no yo dije emperifollado bruto joder tío que si que la han follado emperifollado tío vale eso hay que reportarlo a la policía inmediatamente vale que no Pablo emperifollado significa que va elegante que viola ni que viola tú estás loco mano eso es lo que significa si joven maría nene joder tío me asustaste vale palabra número dos bizcocho la palabra bizcocho es una palabra que aquí se usa como un sustantivo para el dulce hecho con huevo harina leche y todo lo demás o sea un pastel pero por amor a Jesucristo por amor a Cristo bebo amigos por rico que están en México o en Estados Unidos donde sea no se lo digan a un mexicano porque mira lo que pasa ma fango coñame no te van a comerme el bizcocho esa que va de tu esposa que es lo que te pasa wey estás hablando de mi esposa si porque quiero su bizcocho como te terminas a decir eso wey quieres que te deje como tortilla ay ma fango coñame pero que yo hice lo que quiero su bizcocho ay coñame otro chocletazo ma ahorita vas a ver wey ahorita vas a ver wey ahorita vas a ver ay pero si no me quiero a mi cocho que se come a mi cocho que dijiste cuate y la pasta que se come a mi cocho jaja pero tu nombre cuate no lo sabia no lo sabía Palabra número 3 La palabra es GEO La palabra GEO es otro adjetivo que se usa para una persona que le ha dado un infarto O un Desmai Imagínese si esta palabra no es netamente puertorriqueña Y ya lo he dicho como 20 veces Que si se lo dices a un argentino Tendrá un poquito de dificultad en pronunciar esa palabra ¡Hacho, mano! ¡Espérate, espérate, mano! ¡Espérate, mano! ¡Me va a dar un clase GEO! Si la policía me coge con estas libras de coca De coca-cola Eh, coca-cola Eh, chico ¿Cómo que es eso que te va a dar un GEO? ¿Un GEO? GEO 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 ¡Pero que esto es bruto, ah! ¡Se dice GEO! Chico, pero que te pasa a ti Vos no tenéis que ponerse con esas cosas ¡Pero si es verdad, coño! ¡Es verdad, coño! Te estoy diciendo como se dice y tú lo dices mal Bueno, vamos a dejarnos de babosadas y acabáis de decirme que es un seso ¡Y vuelve con la misma mierda, ah! ¡Ah! ¡Con la misma mierda! ¡Es GEO! ¡GEO! 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 ¡Es tan santo otoño en bicicleta que me está mirando desde arriba Con sus libras de coca, ¿ah? De, de coca Cola Coca-Cola, ¿ah? No ser un alincuente de mierda Palabra número Cuatro La palabra es tumbar La palabra tumbar es un sustantivo De la palabra probar Aquí en Puerto Rico ¿Y qué tal si se lo decimos a un español? ¿Pasará lo mismo que la vez anterior? ¿O peor? ¡Joder, Dios! ¡Me ha llevado el celular, vale! Ah, sí, sí, ah, 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 ya, 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 ya Te lo tumbaron, te lo tumbaron, sí Yo, yo lo vi, sí, sí, te lo tumbaron, sí, lo tumbaron Pero, tío, que me lo han robado, ¿vale? Sí, 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 te lo tumbaron, sí, sí, te lo tumbaron ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Tú lo vas en el piso, tío! ¡Tú lo vas en el piso, tío! ¡Tú lo vas en el piso! ¡No! ¡Joder, me lo han robado, coño! Ah, espérate A mí tú no ves el labo No me haces el labos ¡No me haces el labos, tú! ¡Pero es verdad! ¡Me ha sacado de las pelotas, coño! Ah, tampoco me señales con el dedo No me señales con el dedo Porque yo no te he señalado Ni te voy a señalar Ah, no, no ¡Joder, tío! Que te señaló con el dedo Con la cabeza y con el codo Vale, coño Tú no vales nada Tú no vales ni un peso Tú no vales ni un piso Ni lo nique, además Tú no vales ni un peli con chicas Tú no vales ni un peli escupido Ni un peli escupido, marco Ni un peli ¿Pero de qué hablas, tío? Ah, no me aguanten No me aguanten No me aguanten No me aguanten Puedes hacer una cerveza Puedes hacer una cerveza Que con él se le voy a... Dejo a dar Dejo a dar Dejo a dar a todo el mundo aquí Ah, pero que no hay nadie aquí, tío Cállate que no estoy hablando contigo ¡Joder, tío! Te dije O sea, te dije Que te lo tumbaron Que te lo jodieron Ah, ya O sea, tío Que tumbar y Tomar es lo mismo Sí Joder, tío La segunda vez que me pasa esto, tío Ojo, padre de coño Y estas y muchas palabras más Hacen que el vocabulario puertorriqueño Sea uno original Y diferente a otros vocabularios De otros países Y mi intención en este video No es desacreditar Otras razas Otras culturas No Nada de esto Nada de esto Lo que estoy tratando de hacer Es un video más o menos educativo Para enseñarles a otras personas Que no son de Puerto Rico Conocer nuestra cultura Y también a personas de Puerto Rico Que aunque no lo crean No conocen su cultura No Y Si te gustó este video Mete like Mi favorito Favorito y like Suscríbete a mi canal Ajima Guapa No importa Y ahora Señor y señores Pueden seguirme por Facebook Instagram Y Twitter Yes Y este fue Eliel Lado Reportando para el estudio Loco